La caseta municipal fue testigo ayer de toda una batalla de gallos, en este caso en pro de la igualdad. Los protagonistas varios raperos locales y dos artistas consagrados como Erika Dos Santos y Arcano que protagonizaron una actuación memorable con letras que no dejaron indiferente a ninguno de los presentes. Es un placer estar aquí porque seguro que mucha gente sueña con esta oportunidad y es un privilegio estar aquí delante de tanta gente dándolo todo. Pues qué decir, que todo esto no hubiera sido capaz y me ha hecho cero y que, a ver, ahora estamos un poco nerviosos pero luego ya lo vamos a dar todo. El escenario de la caseta se convirtió por un momento en la noche de sábado en un auténtico campo de batalla. Con la igualdad como telón de fondo este festival del hip hop reunió a cientos de jóvenes para escuchar rimas, improvisaciones y letras con un claro objetivo, concienciar a las nuevas generaciones en el respeto y la igualdad de género. Las hijas son fuertes como coqueyes, gracias público de San Sebastián de los Reyes. El broche de oro de la noche llegó con Arcano. El rapero campeón del Red Bull Batalla de Gallos encandiló a los presentes con su estilo inconfundible y con la energía que derrochó en el escenario de la caseta municipal. ¡San! 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 ¡Gracias!